Entre las calles de un pueblo, de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios, ¡qué dichoso árbol! Él es jurita de un pueblo derramando amor, Él es sotana, Él es viento, Él es bandera de encuentro que junto flamean hacia el Redentor, ¡qué amigo que tengo! Camina, zapato de encuentro, con la cruz que ilumina tu pecho, San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina, llamando a María, pa' que teje a tu santa armonía, Que en tus rezos, tú sigas creciendo, hombre del silencio. Camina, llamando a la cruz, tú sigas creciendo, hombre del silencio. Camina, llamando a María, pa' que teje a tu santa armonía, Jan, llamando a María, pa' que teje a tu santa armonía, Otra página de Zapatos de Encuentro. Hoy le prometemos un programa muy especial con el coronel mayor Gabriel Camilli. Algo que nos toca el corazón y nos toca la fe, nada menos que hablar de Malvinas. Entonces, como hermosamente dice el título que colocó el coronel, que se me pone la piel de gallina con este título, por lo menos a los que queremos y amamos la patria, dice así, Malvinas, la última carga hispano-católica contra el orden mundial. Verdaderamente Malvinas es eso, ¿no? Es la misma línea de la España católica, de nuestros caudillos, del general San Martín, de Belgrano, de los grandes, de Rosas, de todos. Los grandes personajes, los grandes hombres, los grandes hombres católicos, cabales, que han hecho nuestra patria, que nos han dado el ser y que nosotros debemos recuperar. Y todos ellos, todos ellos bien católicos, todos ellos siguiendo la España católica, todos ellos marianos, como vamos a ver ahora, ¿no? Y nuestra patria está enferma, ¿no es cierto? Como sabemos todos, está muy enferma, muy enferma. Por eso, el único modo de restaurar nuestra patria es a través de la Virgen. Así como Dios, salvando las distancias, pero es lo mismo, todas las patrias, ¿no? Diría yo. Así como Dios, para restaurar al género humano, se sirvió de una Virgen, la Virgen María, la segunda Eva, después de la primera Eva, que, bueno, que abortó el plan de Dios, con la Santísima Virgen, todo se volvió a restaurar. El plan de Dios, porque ella obedeció, fue humilde y llegó al grado máximo de ser la madre de Dios, nada menos por su humildad y por su fe. Por su libre consentimiento. Este fue el mensaje que trajo España a las Indias, la noble España de los reyes católicos. Esa línea de pensamiento se ha mantenido en todos nuestros héroes, en todo nuestro ser. Y por eso, más que nunca, hoy debemos amar a nuestra madre patria, porque está muy enferma. Pero tenemos que volver a Dios. Y qué mejor que a través de la Santísima Virgen María, a través del ser que nos dio España. Y solamente así podemos calzar, diría, disculpen un grosero ejemplo, pero calzar bien los zapatos para poder caminar y no andar rengueando, como le decía el profeta Elías, a los no sé cuántos profetas, cuántos del rey de Baal, que es el demonio, ¿no? Que les reprochó a los judíos, basta de renguear y empezar a caminar bien. Bueno, por eso hoy hemos invitado para que haga una disertación al coronel mayor Gabriel Camili. ¿Algo vamos a decir de él? Lo presentamos primero. Disculpen las demoras. Acá está. ¿Cómo le va, coronel? Por fin. Bueno, padre, gracias. Gracias por la presentación. Muy emotivo, sus palabras. Y trataremos de estar a la altura de las circunstancias para hablar de este tema tan importante. Sumamente importante. Estuve viendo más o menos lo que va a hablar, realmente emocionante. Bueno, quería decir algunas cosas sobre el coronel, aunque sea brevemente, ya que su currículum es bastante, digamos, sí, muy extenso. Pero es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Universidad del Ejército, y ese, muchas otras cosas más. El coronel Camili posee las siguientes actitudes especiales para el caidista militar, esquiador militar, tropas mecanizadas. El coronel mayor Camili ha obtenido muchos premios y recompensas en este ámbito militar. Entre otros, la medalla, recompensa y medalla al mérito del arma de infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Recompensa y medalla al mérito del arma de infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial especialista en personal, etc., etc. Ha estado también en Chipre. Medalla de las Naciones Unidas por su participación en la misión de mantenimiento de la paz en Chipre. En fin, el coronel también, Camili, ha obtenido premios y recompensas en el ámbito civil. Diploma de honor de la Universidad Argentina de la Empresa por su promedio de egreso. Medalla de honor belgraniano otorgada por el Instituto Nacional Belgraniano. Además, ha participado en la redacción de reglamentos específicos y conjuntos. Es coautor del libro La Táctica en las Batallas de la Historia de la Editorial Universitaria del Ejército Argentino. Coautor del libro El Legado de Martín Miguel de Güemes, que algún día tenemos que hablar de Güemes, ya lo he dicho la otra vez, coronel, cuando pueda. Coautor del libro Belgrano, Arquetipo de la Patria. Y coautor del libro La Naturaleza Geopolítica Argentina y las Opciones Geoestratégicas. Ha escrito diferentes artículos, como sabemos y seguimos, en el diario La Prensa, la revista Rumbo a la Gloria, Reflejos, Infantería, etc. Actualmente es columnista, como dije recién, del periódico argentino La Prensa. Es docente, consultor y director, ahora actualmente, del Instituto Eleva. Él nos va a hablar algo sobre ese instituto, ¿no?, fundado por él. Bueno, ahora por fin podemos acceder a escuchar al coronel Camilli para que nos hable de este tema tan importante, repito el título, que es la última carga hispano-católica, perdón, Malvinas, la última carga hispano-católica contra el orden mundial. ¿Qué significa la carga? ¿Por qué? Yo me imagino que esa era la carga, pero no lo dice a la carga, ¿no? La carga de caballería, es la última ofensiva. Salir a la carga es ir hacia el encuentro del enemigo, ¿no? Es enfrentar el peligro. Es una frase que no es de mi autoría, sino es de la autoría del brigadier García Puebla, que fue un piloto de combate en Malvinas, que ahora vamos a hablar de él, y que me parece, yo la tomé de él, pidiéndole su debido permiso, por supuesto, y me parece propio repetirla, porque ahora vamos a ver por qué fue la última carga de la hispano-catolicidad contra el orden mundial, ese que en ese momento representaba el poder anglosajón como lo representa hoy. Bueno, tenemos, coronel, acá tenemos un amigo mío, militar también, Sebastián Clausi, que está escuchando. Un gran abrazo, Sebastián, por supuesto, un honor. Dice acá, ya lo creo que es un honor para mí también. Buen día, padre Agustín, dice, muchas gracias por la exposición del coronel Malloy. Qué grande. Gracias. Bueno, muy bien. No importa. Cabe destacar que esta exposición, muy parecida con algunos arreglos que hice hoy, la pude dar en el marco de un congreso de la hispanidad que se reunió en Cartagena en el mes de mayo, delante de un auditorio netamente hispanoamericano. Había presentes integrantes del Reino de España, de los Estados Unidos en la parte hispano parlante, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de la Argentina, por supuesto, una delegación importante y muy nutrida. Así que esta exposición tuve la oportunidad de dársela a nuestros hermanos iberoamericanos y de la península ibérica para que tomen dimensión de que el tema Malvinas es un tema que nos compete a Iberoamérica. Ahora vamos a ver por qué. Perfecto. Bueno, cuando usted diga, coronel... Adelante. Bueno. Bueno, ahí... ¿Por qué digo este primer título, la usurpación y recuperación de Malvinas, es un caso testigo para la hispanidad? Porque allí, como vamos a ver ahora, salieron a relucir los más puros valores y tradiciones de nuestra herencia hispano-católica que hemos recibido, gracias a Dios, de nuestra madre patria. Así que, por favor, sigamos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Un caso testigo para hispanoamérica. Perfecto. Ahora voy a justificar por qué. Tenemos que empezar por la historia. Tenemos que hablar claramente que esta es la historia de una usurpación. La Argentina, a través de Liutis Posedetis Iuris, heredó de nuestra madre patria de España todas las posesiones del antiguo virreinato del Río de la Plata, que incluían, por supuesto, las Islas Malvinas. Pero el 2 de enero de 1833, ya bajo la jurisdicción de las provincias unidas del Río de la Plata, el Imperio Británico, el Imperio Inglés, con fuerzas militares, desalojó en forma literal, ofensiva y abierta a la presencia argentina, al gobierno de la Argentina, al gobierno soberano y a la población argentina que vivía en ese lugar, en las Islas Malvinas. En 1833, una fragata inglesa desembarcó militarmente y expulsó al gobernador Luis Bernet y a toda su población oriunda, la metió en un barco y la sacó de las Islas Malvinas. Esta historia de la usurpación es la que genera todos nuestros reclamos ante el mundo, ante Naciones Unidas y desde 1833 están las Malvinas ocupadas y usurpadas hasta el día de la fecha. Esto hay que tenerlo claro y decirlo así con todas las letras. Tenemos 25% del territorio nacional, incluido tierras de las Islas, el mar, ocupado por una potencia extranjera que se llama Gran Bretaña y apoyado en gran medida por la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es la pura verdad, no hay ningún tipo de desquisición. Vamos a la próxima placa. Es muy importante esto que les dije de los derechos, porque no es una inspiración de hace 150 años, sino que las Malvinas son nuestra posición desde el mismo momento en que se descubre América. Entonces esta historia, yo siempre digo, empieza en 1492. Sigamos a la próxima. Como sabemos, nosotros, los territorios americanos, fueron sufriendo a lo largo del periodo del Imperio Español distintas adaptaciones y distintos virreinatos. Lo que nunca nadie dice, vamos a la próxima, es que las Malvinas fueron parte del virreinato del Perú. Por lo tanto, las Malvinas se parejaban hasta 1776 por Lima a partir del gobierno de Buenos Aires y desde ahí a la gobernación de Malvinas. De manera tal de que el Perú, hasta 1776, también es parte de esto. Entonces fuimos parte del virreinato del Perú hasta que Carlos III reordena los virreinatos y crea el virreinato del Río de la Plata en 1776. O sea que esto ya tiene por herencia una herencia hispanoamericana para que todos nos sintamos parte. Porque es lo mismo ocupar Balvinas que ocupar Arequipa, ocupar Montevideo, ocupar Lima, ocupar Chile. Es parte de nuestra historia y de nuestra soberanía hispanoamericana. Adelante. Perdón, perdón. ¿De qué año dijo? Repita, por favor, disculpe. ¿De qué año? En 1776 se divide el virreinato del Río de la Plata. Carlos III divide el imperio, que antes era solo el imperio del Perú, como está expresado ahí en la placa, desde el año 1547 hasta 1776. Perfecto. Gracias. Esta historia del enemigo común es una historia común, digamos para ser redundante, con distintas operaciones militares en contra de las posesiones británicas, contra las posesiones hispánicas, por el solo hecho de la codicia británica que se empieza a generar a partir de que España y Portugal empiezan a mandar convoyes hacia el continente europeo y desde España y Portugal llegan convoyes hacia América con el normal tráfico que corresponde a una misma nación, en la cual ese espacio marítimo era un mare nostrum. Ustedes piensen que durante 300 años el Océano Atlántico fue una especie de mare nostrum entre una misma nación, en la costa española y en la costa americana. Entonces, esta agresión y esta voracidad de Gran Bretaña se vio destacada en distintas ofensivas. La primera ofensiva que yo quiero destacar es la ofensiva a Cartagena de Indias en 1741 donde el brillante almirante español Blas de Leso hizo una defensa encendida y expulsó a los británicos de Cartagena de Indias. Pero después, sigamos, no contentos, también tuvimos nuestras agresiones al Río de la Plata dentro del marco de este plan de querer codiciar y ambicionar lo que no le corresponde. Tenemos muy olvidado a la invasión de 1763, una invasión muy importante que intentó conquistar la ciudad de Buenos Aires y fue ampliamente defendida por el gobernador Pedro de Ceballos. En ese momento, gobernación de Buenos Aires todavía dependiente del Virreinato del Perú. Una figura que vamos a destacar, la figura de don Pedro de Ceballos que es otra personalidad que la tenemos olvidada en nuestra historia. Pero bueno, después la otra placa nos va a hablar de las más conocidas invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, en la cual en 1836, perdón, la expedición dirigida por Pofan y el general Berefor tiene cierto relativo éxito ya que ocupa la ciudad de Buenos Aires. Y en las calles de Buenos Aires se combate. Casualmente, nosotros para el 12 de agosto vamos a celebrar, a conmemorar esta fecha que es la reconquista de Buenos Aires de la mano de otro prócero olvidado que es el brigadier general Liniers. Pero en 1806 y en 1807 corrió sangre por las calles de Buenos Aires, la misma sangre que corrió después en Malvinas. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es una concatenación de agresiones de Gran Bretaña hacia la República Argentina, hacia el Virreinato del Río de la Plata, hacia las provincias unidas del Río de la Plata. Estas son pruebas contundentes de lo que yo les estoy diciendo. Sigamos adelante en el devenir de la historia. No tenemos que olvidarnos que en 1833 se produce esta agresión que es la usurpación de las Islas Malvinas, que se continúa hasta el día de hoy. En esa línea histórica, en la próxima, tenemos la importante agresión británica que quería aplicar en el río Paraná lo que ellos no aplican en el Sena y en el río Londres. Querían en el Támesis. Querían aplicar la libre navegación de nuestro río para ellos poder comerciar. Y fueron detenidos por la valerosa mano del brigadier general Don Juan Manuel de Rosas en la recordada Vuelta de Obligado y la llamada Guerra del Paraná en estos años. Entonces, es una sucesión constante de agresiones de Gran Bretaña hacia la República Argentina que no termina. Y sigue adelante, por favor. Sigue adelante. Al 1904, es muy importante detenerse acá, la Argentina es el primer país que hace pie soberano en la Antártida, es el primer país que en 1904 instala la base Orcadas y es la primera nación que tiene una permanencia estable en la Antártida. Bueno, no contento con ello, por supuesto, los británicos en 1908 contraatacan y ocupan también una posesión británica en la Antártida. Cuestión que también hoy permanece en conflicto vigente. Vamos a otro conflicto más. Por supuesto que todas estas agresiones que yo he demostrado no están suspendidas, sino que he mostrado una línea de conducta donde el enemigo es el mismo. Nuestro continente sufre directamente esta situación, no solamente la Argentina. Y hoy se continúa por otros medios con lo que se llama el soft power a través del endeudamiento externo, la maquinaria financiera internacional que con la complicidad de algunos agentes nativos, hay que decirlo, y las burguesías internacionales implantan un poder de dependencia de nuestros países hacia los poderes internacionales. Nosotros somos un país endeudado, dependiente. Vamos a lo mismo. A la que sigue. Por eso quiero decir que hay organizaciones no gubernamentales y están siempre detrás la infantería británica. Y como yo quiero dibujar en este esquema, esquema, el uniforme cambia bastante. Los métodos, digo ahí, cambian un poco. Pero las ganas de piratear son siempre las mismas. Y ahí lo vemos como hoy este soft power nos está queriendo engañar, como lo hizo en el 1767, en 1806, en 1845, en 1982 y en el 2024. Perdón, coronel, no se escuchó en la última parte hasta que dijo en 1904, en 2024. Hola, ¿ahora me escuchas? Ahora sí, repita, repita por favor, disculpe. Nada, que tenemos que tener en claro que el enemigo es uno y permanente, que es Gran Bretaña y sus aliados de la angloesfera. Adelante. Bien. Bueno, hay cuestiones que Inglaterra no quiere entender, que tengo entendido que en estos días fueron perfectamente marcadas por nuestra Cancillería las grandes victorias diplomáticas de 1960, donde le obliga a la descolonización de todos los territorios, que Gran Bretaña hizo caso omiso en el tema de las Islas Malvinas, jamás atendió al Comité de Descolonización. Y en 1965, la resolución que las Naciones Unidas aprueba, que tiene gran trascendencia y vuelven a reconocer a las Islas Malvinas como un territorio colonial. Colonia en 2024. Es una cosa absolutamente extemporánea que Gran Bretaña no quiere reconocer y en estos días ha sido reafirmado por nuestro gobierno, ha sido reafirmado por todos los gobiernos en forma constante como una política de Estado. Las Malvinas están siendo colonizadas por una potencia extranjera. Las Malvinas son argentinas. Adelante. Vamos a ver este video donde nosotros mostramos cómo tenemos que educar en educación y soberanía en nuestro Instituto de Levan para que la gente, la gente en general, reconozca y conozca de qué se trata la gesta de Malvinas. Por favor, podemos darle enter al video. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. Nuestra visión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y que es alojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El honor y la capacitación de todos ustedes nos da la victoria. Con este video nosotros estamos dando siempre a conocer la causa de Malvinas. Este video se escucha la voz del señor almirante Busser que fue el comandante de la Fuerza que reconquistó, recuperó las Islas Malvinas en 1982. Y con este video nosotros queremos mostrar que en 1982 tuvimos la capacidad y la voluntad para recuperar lo que nos correspondía por derecho. Vamos a la siguiente. Perdón, coronel. Al respecto creo que se me ocurre algo y a muchos se les ocurre, por lo menos los que estamos indignados, que se ha generalizado esa estupidez que corre por todos lados, que eran pobrecitos chicos. Ya sé que lo dijo muchas veces Casanseu, pero lo volvemos a repetir. ¿Por qué se ha vuelto tan estúpido una gran parte de nuestro pueblo con respecto a Malvinas diciendo que los jóvenes eran incapacitados, que eran tremendas? Esta calumnia tremenda, porque al final es contra nosotros. Gracias a Dios esa calumnia está siendo dada vuelta. Hay que tener en cuenta que como yo les mostré en la placa de los uniformes, el enemigo siempre nos va a hacer la guerra. Ahora está siendo una guerra solapada a través de distintos medios de educación y comunicación, implantando ciertas ideas fuerzas. Hay ciertas ideas fuerzas, como esa que acaba de mencionar usted muy bien, padre, que eran los chicos de la guerra. Es una medida implantada por Gran Bretaña que lo único que sirve es hacerle el juego a los británicos. Nosotros en nuestra diplomatura tenemos a distintos veteranos de guerra de todas las generaciones. Tenemos oficiales, suboficiales y soldados que dan su testimonio de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Prefectura. La guerra de Malvinas fue una guerra de jóvenes y no fueron chicos de la guerra. Usted vaya a decirle eso a algunos de nuestros veteranos de guerra y se van a sentir sumamente ofendidos. Van a sentir un fuerte dolor en el alma. Entonces, esto es muy importante saberlo. Aquí me dicen una isla, Inglaterra, maneja táctica a la geopolítica a nivel mundial. Lo hace desde el opinonciero. Muy bien. Lo que quiero es desde lo bélico. Tiene razón. Eduardo coincido con usted. Entonces, respondiendo a la pregunta del padre, es así, realmente, nosotros no tenemos que hacer juego. Hay varias triquiñuelas que usan los ingleses y que se hacen eco muchos medios argentinos que a veces pecan de cipayos. Cuando dicen, hablan de los chicos de la guerra, habla de que la guerra fuimos por un borracho. Todas esas cosas, lo único que hace, son juego al enemigo inglés. Cuando la historia que yo quiero rescatar es otra y tiene otro sentido. Vamos a la que sigue. Bueno, se produce la gesta de Malvinas en el 82. Fueron 74 días donde vibró el espíritu militar al más sentido heredado de nuestros tercios españoles, de nuestra más pura tradición católica patriótica heredada de nuestros próceres. Toda esa línea de conducta fue perfectamente ilvanada y salió la luz y se hizo ver en esos 74 días de combate. Desde la operación Rosario en adelante. Como dice Marechal, cuando se le pone un nombre a algo, se le pone un espíritu, se le pone un destino, se le pone un futuro. Y la operación se llamó Rosario en honor a la Virgen del Rosario. Entonces, a partir de ahí, ya vamos a ir viendo con la placa que sigue cómo se fueron desarrollando los hechos. También tenemos que tener en cuenta que en esta guerra hubo un plan secreto para recuperar las islas en 1981 hacia 1982 para evitar los 150 años de usucapión, de que no sean 150 años corridos. Hubo algunos fallos diplomáticos, pero la última semana de abril Thatcher, Alexander Hay, hacen una dilación. Y en la noche del primero de mayo se produce una traición muy importante cuando instancia del presidente Belaúnde Terre, la Argentina y Gran Bretaña habían acordado un alto el fuego. Y, sin embargo, Margaret Thatcher ordenó ese día hundir el crucero general Belgrano de manera tal de condicionar la decisión de la Junta de Gobierno argentina de ir a una negociación. Entonces, esto está muy bien tratado en el libro Malvinas, los cinco días decisivos del licenciado García Enciso y el almirante Benito Rótolo. Esto produce el hecho del hundimiento del general Belgrano con una artera tradición como es normal en Gran Bretaña, cuando los países a instancia del presidente Belaúnde Terre estaban negociando un alto el fuego casi declarado. Así que pueden profundizarlo esto. Sigamos adelante. Esta propuesta aceptada y el torpedo que arruinó la paz se llama el hundimiento del general Belgrano. Y este documento que está chiquito ahí que yo traje y tengo a la mano, después lo podemos ver. Sí, por favor. No lo pude. No importa, no importa. Pero lo importante es que está el documento y no es una mentira. Este es un documento que me proporcionó el licenciado García Enciso que en ese momento era miembro del comité de crisis del general Galtieri. Esa hoja histórica que ustedes ven ahí está en posesión del licenciado García Enciso donde el general Galtieri de puño y letra corrige, ahí se ven las correcciones, alguna parte del documento donde se dice que en principio la Argentina acepta el alto el fuego. Por lo cual se demuestra la traición de Gran Bretaña al atacar al crucero general Belgrano cuando se estaba negociando esta paz o este por lo menos alto el fuego que se iba a dar el primero de mayo y el 2 de mayo de la madrugada se produce el acto de hundimiento del general Belgrano. Esto es para demostrar cómo es Gran Bretaña. Adelante. Ahí viene la frase que me inspira y que le pedí prestada al señor brigadier actualmente en retiro García Puebla. Malvinas fue la última carga de la caballería hispano-católica contra el nuevo orden mundial. Nosotros nos pusimos de pie contra las más grandes potencias del orbe. La Argentina sola tuvo que enfrentar casi sola porque tuvimos algún acompañamiento tuvo que enfrentar a Gran Bretaña y el apoyo que le brindó los Estados Unidos de Norteamérica y parte de la OTAN. Por supuesto que esto no lo dicen en forma abierta pero es lo que le realizó. El brigadier García Puebla una redición con dos BMK-62 Canberra bombardean con éxito el puesto comando británico al norte de Montequed. Y se trató del último ataque ordenado por la Fuerza Aérea Sur. Nuestros pilotos dieron ahí testimonio de su hidalguía de ser herederos de estos valores y de esta caballerosidad y espíritu guerrero que siempre siempre caracterizó al soldado argentino. Perdón, coronel, perdón, coronel, agrego otra cosa, disculpe, que está muy emocionante la charla. Además, se le agrega la religiosidad, la fe, bueno, ya lo dijo usted. ¿Por qué? Porque es la espada, la cruz y la espada, la espada y la cruz. Como pasó en la Biblia, toda la línea de España es la línea de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Cuando nosotros, va, nosotros digo, antiguamente vencieron los héroes en la Biblia siempre contando con la fe, con Dios, siendo pocos contra todos. Siempre fue así. Ahora, Malvinas fue exactamente eso, la fe, que no nos tenemos que olvidar. Ahora lo vamos a reafirmar, esto que dice usted padre, adelante. perdón, 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 sí. Por eso decíamos que salió la luz en la guerra de 1982 y brilló nuestra cultura iberoamericana, que también sintetiza el poeta nicaragüense Rubén Darío, cuando desafiando al mismo Roosevelt y al Imperio del Norte dice, esta América nuestra, que tiene sangre indígena, que reza Jesucristo y que habla en español. Esta es la América que salió a la luz. Adelante. Qué hermoso, qué frase. Muy importante. ¿Y qué es la hispanidad? ¿Qué es esa hispanidad que nosotros reclamamos y volvemos a encender y que decimos que en el 82 estuvo a flor de piel en el continente y en nuestros veteranos? La hispanidad voy a utilizar a el poeta y amigo el doctor Juan Luis Gallardo cuando dice, La hispanidad es profesar la fe en Jesucristo y el amor a María Santísima por ser el sentido del honor, respetar a la familia bien constituida, amén de practicar el coraje, la hospitalidad y la galantería, sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana como legítimos herederos de Grecia y Roma. Magnífica expresión de qué es la hispanidad y cómo estuvo presente en las Islas Malvinas de mi querido amigo y recordado doctor Juan Luis Gallardo. Adelante. Qué maravilla, ¿no? Sí. Una maravilla. ¿Y por qué la gesta de Malvinas, digo yo, que es un caso testigo para Hispanoamérica? Porque tenemos que recordar que Malvinas es un objeto de amor para los argentinos y solo es codicia para los británicos. Hubo 39 casos de agresión del Reino Unido a la Isla Malvinas. Yo solo mencioné algunos anteriormente pero fueron 39 que están redactados bien en el libro del doctor Díaz Araujo que se llama Malvinas en 1982 lo que no fue para aquel que quiera profundizar. La gesta de recuperación fue bautizada Operación Rosario en el espíritu mariano inspirado en la batalla de Lepanto y en la reconquista de Buenos Aires. Por eso digo y Marechal nos dice al recibir un nombre se recibe un destino. Sigamos. Sí, cómo no. La Virgen del Rosario estuvo presente. Miren el hilo conductor. En Lepanto la batalla histórica contra los turcos que se ganó rezando el Rosario. La Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre en conmemoración a la batalla de Lepanto. Pero esa Virgen del Rosario la misma la misma adelante por favor esa misma va a estar presente en los sucesos de 1806 y 1807 en la ciudad de Buenos Aires cuando el general Liniers le pide a la Virgen del Rosario la victoria y en la noche anterior la pasa en vela rezando para poder obtener este favor y la Virgen se lo concede y en 1806 el 12 de agosto se recupera la ciudad de Buenos Aires y esta ciudad de Buenos Aires que se recupera esta victoria hispano-católica fue celebrada desde Tierra del Fuego hasta Monterrey en los Estados Unidos pasando por España por supuesto porque todos nos sentíamos parte del mismo territorio cuando Buenos Aires fue recuperado esto fue celebrado esto está escrito en distintas crónicas en distintos países de Iberoamérica adelante pero amigos hay una Argentina visible y una Argentina invisible hay una Argentina que nosotros vemos todos los días y que nos apabulla a través de los medios una Argentina que nos quieren vender pero los que conocemos en interior los que estuvimos destinados en algunos lugares de la patria y la hemos caminado y hemos conocido a su gente hay una Argentina invisible una Argentina de valores una Argentina que no pueden hundir por más torpedos que nos tiren una Argentina que respeta a la familia que reza Jesucristo que ama a la Virgen que quiere estos valores que rechaza la agenda 2030 y espera con ansiedad la llegada del 2033 donde se cumplirán dos mil años de la muerte y la resurrección de Jesucristo esta Argentina existe y esta Argentina salió a la luz en 1982 y como digo hay una historia que también es una historia y una guerra que es visible y una guerra invisible esta guerra invisible es lo que yo quiero rescatar hoy de nuestra guerra de Malvinas una guerra visible es toda la que nos cuenta la historia la que se vivió pero siempre hay debajo un sentido trascendente de las cosas por eso este documento que yo agrego a la derecha en el powerpoint es el resumen del almirante Busser que es un documento oficial que se llama es el documento de la armada donde se ve la orden de operaciones que imparte el almirante Busser y ahí como verán en el punto número 3 nombre o código de la operación decía operación Carlos y en esto sucede esto sucede en el buque donde viajaba el almirante Busser comandante de la nave al que escuchamos hablar heroicamente en este video que acabo de pasar y en ese momento el mar estaba muy embravecido y la operación de desembarco iba a ser muy dificultosa entonces se le acerca el entonces teniente coronel Zeyneldin al almirante Busser y le dice que la operación debía ser consagrada a la virgen del rosario y le cuenta o le condenata el tema de lo que sucedió en Lepanto y el milagro de Lepanto que le dio la victoria a las fuerzas españolas entonces el almirante Busser con muy buen tino tacha de puño y letra esto que tenemos ahí es un documento original también tacha y le pone y bautiza la operación operación rosario para consagrarle a la virgen y dicho y hecho las aguas se calmaron y el 2 de abril o la madrugada los últimos horarios del 1 de abril se produce la llegada de las primeras tropas de los buzos anfibios a las costas de Malvinas o sea hay una guerra visible y una guerra invisible el que quiera creer que crea y el que no lo lamento mucho sigamos adelante si no se escucha esta guerra está presente en tantos testimonios de nuestra gesta de Malvinas pero esta carta del teniente esteves es muy sintomática porque es una muestra una muestra yo no puedo traer todos los ejemplos ahora pero voy a traer varios la primera es el nombre virgen del rosario la segunda es esta carta heroica que debería ser de estudio para todos los niños de la argentina y todos los grandes también donde él rescata esta carta emocionante que rescata el espíritu que reinaba en nuestros soldados de Malvinas aire mar y tierra querido papá cuando recibas esta carta yo estaré rindiendo cuentas de Dios ante Dios de mis acciones él que sabe lo que hace así lo ha dispuesto que muera en cumplimiento de mi misión pero fíjate vos qué misión no es cierto te acordás cuando era chico y hacía planes diseñaba vehículos y armas todos diseñados a recuperar las Islas Malvinas restaurar en esta nuestra soberanía Dios que es un padre generoso ha querido que este su hijo totalmente carente de méritos viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda de nuestra patria qué maravilla lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad de la familia bajo la cruz de Cristo que recuerden con alegría y que no mi vocación sea la apertura de la tristeza es muy importante que recen por mí es muy emocionante esto y es el testimonio de un hombre y de muchos de los hombres que estaban en Malvinas entonces no podemos olvidar esta herencia no podemos olvidar este legado esta carta nos interpela a seguir adelante pero miren yo leyendo otro libro de se llama cartas de amor y coraje que escribió son las cartas que recopilaron del teniente Estevez porque en esa época gracias a Dios las personas escribían cartas no como ahora que escribimos email y se borran o whatsapp hay que rescatar quién era Estevez miren en el año 1980 en una carta en una carta que le escribe a su novia él estaba destinado en la provincia de Chubut en la localidad de Sarmiento en una zona muy inhóspita ahí está la foto donde él era subteniente antes de ir a la guerra 1980 y fíjense lo que motiva y cómo uno llega a esta carta no llegó a esta carta porque un día se levantó y se inspiró esto es una formación de toda la vida y es la formación que tenemos los soldados argentinos y la formación que recibimos fíjense le pide a su novia que estaba en Buenos Aires y le dice por favor aquí van los libros que me interesa que me compre para que me mandes en una encomienda en la librería Huemul y le señala del autor Jorge Vigón el espíritu militar español y la estampa de capitanes de Víctor Buillón la política de Santo Tomás de Roberto Laferrer el nacionalismo de Rosas y de ediciones dictios las ediciones completas las obras completas de Jordán Bruno 80 o sea en el año 80 el subteniente Esteves le pide a su novia que no le mande caramelos chocolates o chupetines le está pidiendo que le mande doctrina de formación para él formarse en Sarmiento o sea esta carta no es una carta generada en 1982 de un espíritu vacío es de un hombre grande de un magna ánima de un alma grande no de un pusilánime como abundan en la actualidad y este es el espíritu que digo yo reinó en Malvinas pero este es un testimonio vamos al siguiente ah perdón sí también otro gran hombre el sargento Mario Perro Cisnero un valiente sin tacha y sin mancha se le encuentra en su bombacha de combate en su pantalón de combate una libreta de comando donde dice no sé rendirme después de muerto hablaremos era algo que él tenía en una anotación un sargento de infantería un hombre de Catamarca un hombre de nuestra tierra tenía en su bolsillo esta apotegma esta frase que lo condujo a la muerte heroica y él lo hizo así no sé rendirme después de muerto hablaremos pero es una frase que también viene de nuestra herencia hispánica es una frase dicha por el general Palazoc en 1809 contra la guerra civil por la independencia de España entonces hay una línea de continuidad señores hay una línea de continuidad y un hilo conductor que une esta gesta García Puebla Esteves Cisnero vamos a una más fuerte todavía más todavía una bala un rosario un milagro y acá mi homenaje al teniente primero teniente coronel recientemente fallecido y Soso Poste el cucumano que nos deja esta herencia ahí tenemos una foto de cuando era un joven teniente primero y una de sus últimas fotos en vida que hace poquito nos dejó para partir a la casa del padre esta historia también demuestra el milagro del rosario como el muerto por un soldado inglés la bala se encuentra con una cuenta del rosario que él llevaba en su cuello y desvía el proyectil salvando la vida de queda herido pero le salva la vida al teniente primero Visoso Poste estamos repletos de ejemplos de este tipo la tropa rezaba el rosario la tropa le rezaba a Jesucristo adelante por favor hubo más de 22 adelante por favor hubo más de 22 capellanes en las Islas Malvinas 22 capellanes que ejercieron el ministerio este hilo conductor acá tenemos el milagro de Empel cuando los soldados en Flandes los tercios españoles encuentran a la Inmaculada Concepción que le salva la vida allá en el 1600 y en esta imagen vemos a los soldados peregrinando de Malvinas con nuestra Virgen de Luján hay una línea conductora que digamos sobran los ejemplos para decirlo perdón no si está bien me estoy acordando que importante la formación que han tenido estos jóvenes Jordán Bruno Llenta Mártires Saqueri que ahora cumplimos los 50 años de su fallecimiento de su martirio realmente y ellos fueron los que los formaron también ahora que está Clausy que es Comodoro creo el que nos está escuchando debe estar también emocionado con esto todos estamos emocionados no solamente emocionados Esa es la línea que hay que mantener de la formación de nuestros soldados no solamente técnica profesional sino el soldado ya lo decía Clausy combate por las fuerzas morales y espirituales sigamos adelante por favor Claro no somos mercenarios no somos mercenarios no existe eso en la Argentina el apoyo militar también del espíritu hispano se vio concretado en el apoyo militar concreto de la hermana república siempre hermana república y más hermana república del Perú cuando el presidente Belagón de Terry a pesar de tener una ideología política contraria a la que estaba imperando la Argentina en ese momento se abstuvo de todas esas minoridades y pasó a las grandes cosas a lo que importaba era la defensa de los derechos soberanos de la Argentina y los derechos de estas naciones de América siempre agredidas y nos enviaron aviones de combate aviones valiosísimos que nos sirvieron para enfrentar al enemigo inglés entonces esta ayuda no hay que olvidarla y acá se hizo ver la unión hispanoamericana cuando las cosas realmente son importantes cuando suenan las balas adelante por favor y ahora vamos a hablar de la geopolítica adelante qué nos espera cómo tenemos que entender esto el estado de situación es el siguiente hay dos problemas centrales con que se enfrenta al mundo en general lo estamos viendo y hay guerras en este momento una guerra mundial por partes el mundo superindustrializado y superpoblado necesita alimentación y materias primas es indudable que nuestro continente tiene todas esas cosas y por eso es apetecible y por eso lo quieren usurpar es a partir de esto que creemos que es momento de estar unidos unidos o dominados nosotros hemos vivido en política internacional contiendo a las medidas que toman otros en referencia a nosotros es momento de obtener alguna hegemonía y solos no podemos hacerlos entonces es importante lograr esta reunión de la Iberoamérica adelante por favor como no ahí va y nadie sabe cómo va a terminar el siglo XXI lo que estamos viendo que ahora hay un sistema que tiende a la multipolaridad entonces una manera de hacerlo es que estas macro regiones y nosotros podamos unirnos a la esfera iberoamericana y conformar un fuerte buque y no pequeñas unidades separadas que van remando contra la corriente como pueden entonces este es el momento de lograr esa reunión de la iberoamericanidad para tener mayor potencia juntos encontrarnos en el siglo XXI y en el siglo XXII fuertes y unidos para avanzar contra este nuevo orden mundial que se está por instalar adelante entonces los estados con poder en acto pueden crear o revitalizar o ampliar esta subjetividad geopolítica que les permite construir un estado eficiente los actores son los que tienen capacidad y voluntad de alcanzar sus objetivos tenemos que preguntarnos nosotros tenemos esa capacidad y esa voluntad de alcanzar los objetivos podemos hacerlo solos yo creo que no que es el momento de hacer estas grandes uniones adelante por favor esta América hispana es la que salió a la luz en Malvinas esta América hispana que es una nación colosal con una unidad lingüística impresionante esta nación que va desde Norteamérica hasta la Argentina pasando por la unión con España y que tiene como decía Carl Smith y como lo resalté en varias oportunidades de la exposición un solo enemigo la distinción política fundamental es la distinción entre el amigo y el enemigo entonces juntémonos los amigos para hacer frente a este enemigo el imperio anglosajón adelante la reivindicación de la soberanía de Malvinas es esto acuérdense que es la reivindicación de ese espíritu iberoamericano hispanoamericano que estuvo presente allí en las Malvinas y también la guerra de Malvinas creo yo que junto con la Antártida conforman un solo teatro geopolítico y siempre decimos que la guerra de 1982 podrá ser recordada en la historia como la primera guerra por la posesión de la Antártida porque las Malvinas le interesan a Gran Bretaña por su proyección también hacia la Antártida adelante el Atlántico Sur hoy es el escenario estratégico de conflicto ahí se ven y se tejen distintos tipos de motivaciones en ese mare nostrum que compartimos con las costas de África en ese mare nostrum esa línea colorada que se ve en la placa es una línea de Islas Británicas que baja desde Gibraltar hasta las Islas Malvinas y proyecta su poder en todas colonias que los británicos tienen para mantener el conflicto vigente y para mantener el poderío sin esta collar de perlas de Islas nunca hubiesen podido llegar a las Islas Malvinas en 1982 y hoy la mantienen porque son útiles para apoyar esta usurpación vamos a ver ahora cómo Gran Bretaña continúa el día de hoy la agresión a las Islas Malvinas en lo que va del año el Reino Unido avanzó en su ocupación ilegítima de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur en enero un rompehielos británico navegó ilegalmente el mar argentino para cruzar el estrecho de Magallanes y las fuerzas de la corona realizaron simulacros de batalla en la base militar de Malvinas que actualmente es la más importante del hemisferio sur en febrero un canciller británico visitó las islas luego de 10 años y días después la representación del Reino Unido en las Islas Georgias y Sandwich del Sur amplió unilateralmente la zona de prohibición de pesca en el mar austral en una superficie equivalente a la provincia de Córdoba se trata de una nueva violación a la resolución 3149 de la ONU que le prohíbe a la Argentina y al Reino Unido modificar la situación en la zona de Malvinas sin previo acuerdo de esa forma la corona afianza su control sobre una línea que casualmente es la más próxima a la Antártida otra región que disputa con Argentina en marzo se realizaron nuevos ejercicios en la base militar y una petrolera israelí anunció los últimos preparativos para iniciar a fin de año la explotación del petróleo de Malvinas además se adjudicó la construcción de un nuevo puerto en las islas que finalizará en 2027 y servirá a actividades petroleras pesqueras y militares del Reino Unido este puerto será clave para los intereses británicos en la Antártida teniendo en cuenta que faltan sólo 24 años para que el sistema antártico pueda ser modificado a pedido de cualquier país en este contexto debemos velar por el ejercicio de soberanía en el territorio atlántico y antártico y como siempre reafirmar que las Malvinas son y serán argentinas está clarísimo en el video vamos a seguir adelante sí, cómo no ahí vamos está clarísimo cómo la agresión de 1833 continúa presente y hoy quiero destacar algo que se dice en el video pero muy importante que Gran Bretaña tiene una base militar la base militar más importante de todo el hemisferio sur es una base militar con tropas aviones de combate pista de aterrizaje defensa antiaérea es una base militar tan grande creo que más grande que lo que hay en Campo de Mayo para que se den una idea para que tengan una dimensión de lo que estamos viviendo entonces como dice el video son todas las cuestiones que hacen que el reclamo tiene que seguir vigente y que nosotros tenemos que seguir teniendo claro quién es el verdadero enemigo hay otras agresiones en el Atlántico Sur adelante por favor la importancia de la milla y la depredación de nuestro mar austral constante sigamos eso es permanente también permanente es muy importante que nosotros entendamos que el lugar es estratégico porque es el plan B para cruzar del Atlántico al Pacífico como lo era en 1545 lo sigue siendo hoy si el canal de Panamá se interrumpe entonces por eso también el interés de por las Islas Malvinas para consolidar y concretar el espacio hacia la Antártida y el pasaje interoceánico vamos a la próxima la depredación como dije constante de nuestros barcos de nuestros mares por parte de flotas muchas amparadas por Gran Bretaña y otras de otras naciones del mundo nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho soberano sobre nuestro mar territorial que es nuestro adelante y la otra parte importante que cada vez se complica más es el petróleo que es la usurpación del petróleo que es la gran causa que llevó también a la guerra de Malvinas es el descubrimiento de grandes pozos petrolíferos en esta zona que hacen muy apetecible este lugar vamos a la que sigue y bueno como propuesta yo siempre digo tenemos que huir hacia la unión iberoamericana y crear un espacio geopolítico y geostratégico entre otras cosas por qué no crear la organización del tratado del Atlántico Sur para defendernos con todos los países que tienen estado ribereño o costas que puedan hacer una unión ahí está ¿Hola? parece que la guerra cibernética hizo su esfuerzo así que bueno ya estábamos finalizando casualmente entonces esta es una propuesta vamos a la placa siguiente la idea es esto haber dado una visión digamos histórica de las agresiones mostrar cómo el espíritu hispano-católico estuvo presente en nuestra guerra de Malvinas en nuestra gesta por las islas Malvinas como manera en la que tenemos que lograr recuperar esto y esta última imagen de la derecha es una imagen del poeta y escritor y amigo doctor Juan Luis Gallardo que representa la unión entre el soldado español de aquel entonces y el soldado argentino que combatió y recuperó las islas Malvinas con honor e hidalguía al más puro estilo de nuestra tradición así que esto era lo que yo les quería contar en el día de hoy espero que les haya gustado y quedo atento a alguna pregunta o alguna reflexión bueno ante todo agradecerle porque fue primero como usted lo ha hecho siempre muy claro muy claro es lo mejor para que la gente entienda con una visión totalmente amplia incluyendo a nuestra madre patria con un gran valor y bueno eso es lo que necesitamos acá quería bueno primero agradecerle a usted por eso y a ver acá escribió bueno Klausi no es Comodoro como yo le dije sino que dijo aclaró es Vice Comodoro bueno este acá cuenta Sebastián Klausi Vice Comodoro el libro se llama Jordán Bruno Llenta y la gesta de Malvinas ah por el libro que comentamos ¿no es cierto? con el cual se formaron me imagino ¿no? de Nicolás Casanseo será con prólogo de Nicolás Casanseo bueno dice Eduardo Rodrigo la subversión verbal y mental instaladas en Argentina ha sido y es elemental en esto de la revolución cultural que hemos sufrido y sufrimos que padecemos para llegar a ser lo que hay lo que hoy vemos en lo social en lo social vemos la separación de las células que proyectando es la muerte como nación bueno no sé si hay algo para decir ahí ah se cortó el coronel de nuevo a ver coronel si puede de nuevo bueno mientras tanto esperamos que vuelva el coronel por favor gracias bueno otro comentario que hacemos este el liderazgo está ausente en lo particular nacional que a nivel continental no se entiende acá como ejercer como ejercer pregunta liderazgo a nivel continental si Argentina internamente no tiene un líder y se diluye como proyección dice todo todo el resto de las naciones católicas del continente bueno una interesante pregunta ¿no? perdón coronel ahí está de nuevo está mal la línea la transmisión así que hay que tener cuenta bueno acá dice Rodrigo en breves palabras que no tenemos líderes yo creo que hay ya se van a desenvolver pero Dios está armando algo muy importante que es tomar conciencia de quienes somos y hacia donde vamos como dijo Marechal ¿no? ¿no es cierto? así es hay que tomar conciencia de esto y hay que empezar a dar señales y hay que en eso estamos tratando de hacer con el instituto Levan estamos uniendo emitiendo estudio y legado en valores nacionales a través de esto nosotros estamos restaurando lo que se pueda y como se pueda entonces hay que emitir señales para que la gente vea y los que suenan parecidos se vayan arrimando a la guitarreada ¿no? para decirlo de forma folclórica exactamente entonces hay que dar señales y lo que no se quieran acercar o que están en otra onda que sigan por su camino nosotros vamos a seguir levantando la verdad que es lo único que nos mueve vamos a seguir levantando la soberanía el patriotismo y el deber cristiano de la lucha o sea ese es nuestro deber no hay otro camino no hay otro camino acá acá muy bien lo dice muchas gracias como siempre por difundir la importancia de unir las voluntades en Hispanoamérica eso es lo que tenemos que hacer que no haya más dos argentinas sino una sola muy bueno realmente aprovecho padre para comentarles que en este espíritu el 11 y 13 de octubre vamos a desarrollar unas jornadas sobre la unificación de la hispanidad en Buenos Aires que se van a desarrollar en el colegio San Pablo en la iglesia de Montserrat una visita a la virgen de Luján 11 12 y 13 de octubre después le voy a pasar los datos para que usted le pase las coordenadas a las personas es muy importante porque ahí vamos a tener a los mejores a los mejores expositores vamos a tener gente de las fuerzas armadas vamos a tener gente del poder judicial filósofos geopolíticos historiadores vamos a tener a jóvenes y no tan jóvenes todas las generaciones así que estamos haciendo un esfuerzo para lograr detrás de este de este ideario reunir a la gente esa es la idea qué lindo es que días poder repetir la fecha y los días digo y la hora 11 12 de octubre 11 12 y 13 de octubre el lugar va a ser el colegio san pablo durante todo el día 11 que es feriado nacional el 12 medio día la iglesia de montserrat que es una iglesia histórica de buenos aires y de raigambre hispana y el 13 nos vamos a desplazar a la basílica domingo 13 a la basílica de nuestra señora de luján a nuestra madre a conocer un poco la villa de luján y a celebrar una santa misa en nuestra señora de luján qué hermoso voy a tratar de ir y bueno yo le iba a preguntar con mucho gusto sería un honor sí, sí, gracias le iba a preguntar sobre eso justo voy a publicar todo lo que me mande creo que ya lo publiqué una parte de eso no se me iba a fijar creo que lo publiqué tenemos tres meses les pido a la gente que difundan que se adhieran porque es este el espíritu de tener un espacio en común donde vamos a poder escuchar buenas conferencias vamos a poder departir a confraternizar o sea es un momento importante así que con tres meses de preparación está bastante bien el tiempo para que la gente se haga un lugarcito un fin de semana largo y pasar un un momento juntando a la gente esa es la idea bueno, gracias muy amable bueno, vamos a rezar a la Santísima Virgen de Luján patrona de nuestra patria pidiendo al pueblo que no tenga miedo que no se deje engañar por los medios de comunicación que a veces son traidores porque son argentinos o por el arma que usan hoy en día por internet o por medios de comunicación los enemigos de nuestra patria sino que se guíen por la fe de Cristo por la fe católica y que no tengan miedo y aunque seamos pocos con Cristo somos mayoría absoluta acuérdense siempre ocurrió así en las cosas de Dios en nuestra patria es algo de Dios bueno ahora sí Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la bendición de Dios todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo diciendo sobre todos ustedes los que están escuchando y permanezca para siempre amén viva Cristo Rey viva la Virgen viva la patria viva la patria gracias gracias viva muchas gracias le agradezco mucho coronel un fuerte abrazo padre gracias un momento para usted gracias bendiciones ahora voy a poner el cierre bueno antes de despedirnos agradecer a Sebastián Clausy y a mi amigo también Rodrigo por seguirnos y hacer buenos comentarios esperemos que esto llegue a mucha gente porque necesitamos hoy más que nunca difundir difundir esto porque es el el alma de nuestra patria el ser de nuestra patria que siempre fue católico cristiano y también bueno argentino y americano iberoamericano por supuesto bueno queridos hermanos esto se va a pasar esta noche por youtube también a las 21 horas agradezco también a quien me hizo el flyer Emiliano Emiliano Ríos y también a mi amigo Greco que siempre está ahí Marcelo Greco con la compaginación de las diapositivas y los videos sin él no podríamos haberlo hecho bien agradezco muchísimo entonces a todos Dios los bendiga si Dios quiere nos vemos en la próxima difundan denle por favor me gusta por lo menos para que se difundan estas cosas de fe y de patriotismo gracias entre las calles de un pueblo de tierra y amor tallan que tallan sus manos entre los mates cebados un simple quebracho que espera ser Dios que dichoso árbol él es jurita de un pueblo derramando amor él es sotana él es viento él es bandera de encuentro que junto flamean hacia el Redentor que amigo que tengo camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho San Francisco solano en tu cuerpo violinero viejo camina llamando a María pa' que teje tu santa armonía que en tus rezos tu sigas creciendo hombre del silencio que en tus rezos se santa armonía que en tus rezos se santa armonía que en tus rezos se santa armonía que en tus rezos que en tus rezos